Yo, me quedo muy lindo el video que vimos del mundial, pero me quedo con... Pero pará, dejame que te muestre todos los audios, y ahí vas a sacar tu conclusión, abridamente. No, tenemos dos que me parece que pueden... Yo les juego a los... Bueno, escuchemos, a propósito de Rodríguez. ¿Esto fue la última elección? No, hay varios. Este es el 7 del 2015, después tenés el 2015, tenemos varios. Los hay 2013, 2011. A propósito de la Dove Rodríguez, que para vos ya es el número uno, con ese canto, te traje... Superó a Menem, lo hizo, que era un clásico. Sí, ahí sí lo superó. Pero con un gran esfuerzo de producción encontramos los spots más divertidos y algunos bastante bizarros. Arrancamos con Todos los Domínguez, mirá. Todos los Domínguez Por eso cuidemos a esta provincia, tranquilo, todos los Domínguez Vamos mis alumnos, hoy aprenden mucho, todos los Domínguez, todos los Domínguez Vamos nuestros hijos, que crezcan tranquilos, todos los Domínguez, todos los Domínguez Banquemos el proyecto y ganemos juntos, todos los Domínguez, todos los Domínguez Domínguez, hay muchos, y muchos somos como Domínguez Con suerte, uno va a ser gobernador de Buenos Aires Todos los Domínguez, todos los Domínguez Para la victoria, en la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez es gobernador Fernando Elvido San Vicente Todos los Domínguez, ¿no? Yo me voy a seguir fijando como baila la gente atrás No Vi pocos que bailaban No, es que no da Macashi, Navarro, pocos No da, no Pará, tenéle fe a este Vito Galarza Sí, me gusta el nombre ya, Vito Galarza Escucha la canción Vito Galarza Concejal, mirá Este le tengo fe a este Vamos Beto Concejal, Concejal Vito Galarza, Concejal Concejal, Concejal Concejal Vito Galarza, Concejal Por tanta fe Es espectacular, es espectacular Spider-Man Decime que no ganamos Si ganó por Concejal Ah, bueno Yo me fue, fue Concejal ¿Tambinose y también? No, no, no Aparecido Vito Galarza, Concejal, ganó Después está nuestra amiga Porque esta BDA la bancó públicamente La sacamos al aire Whatsappeamos con la diputada Marolo Sí Nosotros el robo El robo lo bancamos siempre Bueno Escúchale Del Diputada del Chaco Marolo Diputada Provincial Marolo está A todas horas del día Contra la corrupción Y la falta de empleo No pretendemos Está buena Que sean originales En la cámara Es espectacular Fue la de las más fáciles El robo el choreo Banca todavía Banca todavía Rodríguez Sí, igual la marca Pero la marca no es Marolo La marca es Marolio Chicos Pero no, no ganó acá Me acuerdo que le escribimos Hicimos No, no llegó BDA Para tener una diputada propia En el Chaco Sí Esta fue una de las más populares De la historia argentina Se jugaba todo Lole Reutemann Y lo cantaban así Si estamos buscando progresar Sigamos apoyando Ah, bueno Sí Voy a echar el estiricho Ahora, ahora, en el estiricho Esta era muy buena Pará Pero no pudo no sentir Por tanto al temor Pará 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 Ahí viene, eh Sentilo Sentilo que viene Vea cómo baila Vea, ranqueó Este ranqueó Este ranqueó Este está bueno No, espera Cierro con el mejor de todos No, el mejor no Ya te digo Ya lo conozco Yo me he quedado con el de los... El Rodríguez está lejos Walter Washer No ganó Es terrible Estaba cambiando de salta Tiene un poco de vergüenza, eh Pero encima te metí un baile Música y baile Él lo hizo En sus cousins La imposible trustlike Get With to live Marcela La me da como mucha vergüenza исс icip� Imagínate pasándose la política No? Entonces así haces Antonio Laje Quiero ser serio Soy un político, soy dirigente Antonio, date vuelta Antonio Laje ¿Cómo ves? 2019 San Fernando No No Rodríguez Sano El número uno Lanzamiento de campaña Quiero contarte Que soy precandidato A gobernador Este es espectacular No, pero en el escritor Cuando se me fui Con los pibes y pinto noticias ¡Oh! ¡Sale fiesta! Con el vaso de plástico Por querer bien de verdad Por eso le cantamos Para llorar el volcobal Es un poquito el sol ¡Qué buenísima esta canción! ¡Hijo! Es que se desbromada Es un poco insuperable Y yo te digo Por eso no tenés que ganar la elección Ya está Poggi renunciado Obviate Andate de salud Y Poggi ganando los zapos No tenés con que darle Bueno Vamos a ver A quién se le ocurre El más bizarro del 2019 Siempre hay un Siempre van Esto es bueno La política de Rodríguez ¿Sabes del 2019? Sí Este es el piso Para la política que sepa Este es el piso No chicos Puso una vara altísima Altísima Puso una vara alta Hasta para el Mundial de Rusia Un poquito exagerada ¡Chicos! Falta Patricia Bullrich Pero no lo pusieron ¿Cómo ha faltado? Tenemos un bonus track Tenemos un bonus track Cuando Patricia Bullrich Era Creo que todavía era peronista Creo No sé Fijate Patricia Bullrich Cantando Ella misma Micrófono en mano Puso una vara altísima ¿Qué viudas de hija? Con Patricia Bullrich No, acá se estaba con la Con su partido Se había buscado La pato Pero esto es mi duda De hija El reciclado Tiene rock Patricia Bullrich Tiene rock Patricia Bullrich ¿Pero ganó la Dolpho? Sí, sí, con seguridad Yo prometo que antes de diciembre del 2019 Sigo uno Supera a Dolpho Rodríguez